Que dice que andamos después de esta reunión Que atrapen a ratón Que no nos puede hacer para esta canción Que atrapen a ratón De lo que debería haber sido el otro Que pasó por una discreción De lo que debería haber sido el otro Que pasó por una discreción Cuatro pesos cayeron por el patrón Que atrapen a ratón Que no nos puede hacer para esta canción Que atrapen a ratón Que se fina la prueba de guitarra El inconsciente mágico Que se fina la prueba de guitarra El inconsciente mágico ¡Hey! ¡Ay! Que no nos puede hacer para el patrón Que atrapen a ratón Que no nos puede hacer para esta canción Que atrapen a ratón Que se fina la prueba de guitarra El inconsciente mágico Que se fina la prueba de guitarra El inconsciente mágico ¡Hey! Que no nos puede hacer para esta canción L Y entonces Que no nos puede hacer para esta canción El plato de la ratón El plato de la ratón El plato de la ratón ¡Gracias!